Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez quería hablar nuevamente sobre Igor Oyono. Bueno, Igor Venancio Oyono Oyana, el jugador natural de Baracaldo, Metro 82, 7 de febrero del año 2008, tiene 16 años, es español pero de padres ecuatorguineanos y que juega en el Athletic Club. Bueno, ya he hecho algunos vídeos de él, no sé si uno o dos, recuerdo que hice uno cuando debutó con el juvenil del Athletic Club y no sé si he hecho otro de él, pero me apetecía volver a hablar de Igor Oyono porque, bueno, lo considero una de las grandes promesas del fútbol español, eso para empezar, y otro, porque ha empezado bastante bien la temporada, ya le estamos viendo que están contando con él para el Bilbao Athletic, es cierto que no ha jugado muchos minutos, pero ya ha debutado en primera federación en dos partidos, es cierto que solamente 11 minutillos en ambos partidos, ha entrado ya en los minutos finales, pero las sensaciones son muy buenas, de hecho, en una estuvo a punto de marcar gol, en otra forzó una tarjeta roja, está aportando cosas, y luego también le hemos podido ver recientemente en ese torneo Cita di Trieste, me perdonan la pronunciación, con España Sub-17, con la generación del 2008, donde hemos ganado el torneo, frente a Italia, Portugal y Suiza, y la verdad es que el rendimiento de Igor ha sido una auténtica barbaridad. Estoy muy ilusionado con Igor Oyono, estoy seguro de que va a seguir sumando muchos minutos en primera federación, y que no descartaría para nada, que más pronto que tarde le veamos también algunas titularidades, y debutar primer equipo Athletic Club, a lo mejor en Copa, o a lo mejor algún partido se lo llevan, yo estoy convencido, y ya la 25-26, es decir, la siguiente temporada, pues, ¿por qué no? que ya haga pretemporada con el primer equipo del Athletic, o ya empiece a asomar un poco más la cabeza por ahí, vamos a ver qué piensa de ello Ernesto Valverde, pero es que es un jugador impresionante. Bueno, cosas a decir, de lo que yo he podido ver, es que en el Athletic Club se piensa en él, como un relevo en la posición de delantero centro, al menos es lo que yo he estado pudiendo observar, que es la intención del club, luego veremos. Sin embargo, dentro de la federación, pese a que también le han puesto en la posición de delantero, creo que lo ven más como extremo derecho, y yo tengo mis dudas de en qué posición me gusta más, prefiero que termine siendo un delantero centro, sí, porque considero que tenemos más cantidad de extremos en lo que viene a ser en la selección de cara al futuro, que en la posición de delantero centro, que vamos un poquito más cojos, que nos cuesta más sacar talentos en esa posición, pero es que con la sub-17, ahora jugando de extremo derecho, qué barbaridad. Tiene, Igor es que tiene una potencia física, un arranque, es muy bestia. Según Transfermar, marca que mide un 82, yo no descartaría que incluso pueda llegar al metro 85. No sé si sea cierta ese metro 82, porque yo me fijo de vez en cuando en Transfermar, y ese metro 82 en Igor o yo no lo llevan dejando fácilmente un año. Es cierto que tampoco es que él haya visto un crecimiento en altura considerable en los últimos meses, pero son 16 años, no descarto, no descarto que pueda llegar a ese metro 85 o metro 84. Y como digo, él es zurdo, juega en banda derecha o de delantero centro, y es que tiene unas arrancadas, una velocidad, y luego algo que me encanta de Igor Ollono es que tiene mucho talento. Es decir, existen ciertos prejuicios sobre los atacantes, más concretamente los extremos, que tienen origen en África, subsaharianos, que suelen ser muy rápidos, muy potentes, pero que les falta un poquito a lo mejor de técnica más depurada, un poquito más de talento, un poquito más de pausa. Existen esos prejuicios. Y es cierto que hay muchos que son así, pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Por ejemplo, la Minyamal, es verdad que él desciende de madre subsahariana y padre norteafricano, pero que es un jugador que tiene toda esa calma, esa pausa y ese talento. Nico Williams, también desciende de subsaharianos, de ganeses, de padre ganeses, y también es un jugador con bastante talento y calidad y tiene pausa, o sea que no siempre se cumple ello. Entonces, Igor tiene algo que me encanta, y es que tiene recursos para regatear, o sea, tiene esa pausa, te puede meter pases filtrados. A veces le he visto también con tres dedos cómo te meten los pases, cambios de orientación. Incluso le recuerdo algunos partidos con el Villarreal, la temporada pasada, donde le veía incluso en la zona de media punta. O sea, tiene esas cualidades técnicas y tácticas para poder jugar también con esa libertad. Luego, me gusta que entiende el juego. Todavía tiene que seguir puliendo todo, ¿no? O sea, son 16 años. Pero le veo que muchas veces, cuando no toca encarar, que por sus condiciones físicas y la potencia que tiene, pues invita a ello, pero cuando a lo mejor está bastante marcado, o tiene el lateral cerquita, también tiene el central, el medio centro rival, y que no tiene mucho sentido intentar ahí un uno para tres, pues sabe identificarlo, levantar la cabeza y empezar jugada. Es decir, jugar con el lateral, con el lateral derecho en este caso de su equipo, o con el centrocampista. Y eso es algo que me gusta mucho. Eso es algo que me he fijado bastante de Igor Ollono. Y sé que dentro de la federación está muy bien valorado. Está muy bien valorado, se le tiene muy buena consideración, y se confía en él como un futurible absoluta sin duda. Sin ningún tipo de duda. Estoy muy ilusionado con Igor Ollono. Vamos a ver qué tal va evolucionando los próximos meses, esta temporada, la siguiente, sin prisa, ¿vale? Son 16 años y yo no voy a... Si la próxima temporada no evoluciona como debería, no voy aquí a montar un pollo, por así decirlo, ni me voy a volver loco, sino calma, porque los jugadores jóvenes lo más normal es que tengan altibajos, pero es que es espectacular, ¿eh? O sea, para mí casi que no tiene techo. Cositas a mejorar. Puede tener más gol. Creo que puede tener más gol. Digamos, pulir un poquito más lo que es la definición. Ir un poquillo mejor de cabeza. A la hora de rematar, aprovechar esa corpulencia, ese físico tan espectacular que tiene. Tiene la espalda ancha, cuádriceps, ahí también con buena masa muscular, para poder saltar. Pues aprovechar ello para también ser un goleador y una amenaza en balones aéreos. Creo que también eso puede mejorarlo. Y en general todo. O sea, para mí tiene un físico espectacular, pero ¿por qué no pensar en que puede ir a más? Técnica y tácticamente también es un gran jugador, pero pienso que también con el paso de los años ahí en el Athletic Club y luego con la mano de Valverde puede también incluso pulirlo más. Y eso es algo que me tranquiliza bastante porque considero a Ernesto Valverde un entrenador atrevido. Creo que fue él quien hizo debutar a Ansu Fati y que también sabe mejorar a los jugadores. Así que yo la verdad que estoy bastante tranquilo. Me gustaría ver si Ernesto Valverde, no sé qué planes tiene, pero que esté dos, tres temporadas más en el Athletic Club por lo menos para que sea él el encargado de acompañarle en la subida al primer equipo a Igor Ollono. Y en clave selección pues vamos a ver porque lo comenté ayer en Twitter si él termina siendo un extremo derecho ahí está un tal la Ming Yamal. Hombre, si me preguntan ¿Ves a Igor Ollono tanto potencial como la Ming Yamal? Mira, evidentemente no. O sea, lo puse en Twitter también estos días. La Ming a Levin incluso a veces también me pongo algunos torneos en Benjamines y tal y no veo a nadie que pueda tener ese potencial que tiene la Ming Yamal. Pero no ser la Ming Yamal no significa que sea malo ni nada por el estilo. Entonces retomando el hilo si Igor Ollono es extremo derecho pues claro veremos un poco qué pasa qué va a ser el suplente de la Ming no descartaría también lo puse estos días ahí en redes que la Ming Yamal fuera un falso 9 si no nos sale ningún 9 si Igor Ollono no termina siendo 9 y a lo mejor que Igor sea extremo derecho y Nico Williams extremo izquierdo. No descarto ese tridente para nada pero para nada y de todas maneras pues mira también tener a Igor Ollono como un suplente de lujo para o Nico Williams o la Ming Yamal pues sería una barbaridad. Para mí esto ya lo he debatido con algunos aficionados del Athletic Club pero para mí Igor Ollono sí que tiene el potencial para para ser como un Nico Williams o incluso más es diferente para mí es un poco diferente para empezar es zurdo creo que también es un poco más una complexión un poco más física o al menos un poco más potente o más de espalda un poquillo más ancho o más masa muscular al menos me da la sensación y Nico lo veo un poquito más ágil pero yo a Igor a Igor Ollono yo no le veo potencial Nico Williams o más a lo mejor me la pego a lo mejor luego no termina de cumplir las expectativas yo estoy totalmente equivocado pero para mí Igor Ollono potencial selección absoluta incluso para ser titular y también titular Athletic Club y titular también o sea me refiero potencialmente titular para estar en equipos que peleen por ganar ligas ganar champions etcétera etcétera veremos quizás estoy a lo mejor siendo un poco irresponsable con mis palabras no lo sé estoy hablando desde bueno desde mi sentir desde mi ilusión desde mi niño interior que se ilusiona con un jugador para la selección y la verdad es que bueno Igor Ollono veremos qué tal los próximos meses los próximos años pero ya 16 años en los próximos meses cumplirá 17 en febrero más concretamente y que ya esté en el Bilbao Athletic en primera federación y el rendimiento que está dando con España en las categorías inferiores es una auténtica barbaridad y es imposible 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 no ilusionarse para mí es de los mayores proyectos que hay en el país vamos a ver qué tal de fondo estarán jugadas de Igor Ollono ¿vale? estarán de fondo todas sus todas jugadas que yo he ido pudiendo recuperar y nada pongan en los comentarios qué piensan tanto del jugador qué creen que puede mejorar en qué cosas piensan que tiene un poquillo más de margen de mejora y también pues en clave selección le ven más de delantero le ven más de extremo no le ven tanta proyección como yo sí no sé pongan ahí un poco todo lo que piensan muchísimas gracias a todos nos vemos el lunes voy a intentar seguir siendo constante de estar subiendo vídeos de lunes a viernes a ver si si puedo mantener esta regularidad de lunes martes miércoles jueves viernes subiendo vídeos y descansando los fines de semana y nada like suscribirse compartir el vídeo también me pueden dejar sugerencias de próximos vídeos que quieren que quieran que haga y nada hasta la próxima muchas gracias chao bye